Pues un gusto saludar a todos los Nicolaitas que afortunadamente nos ven a través de este medio TV Nicolaita, que además de cumplir su 29 aniversario, pues con mucho gusto y mucho orgullo decimos que es nuestra televisora que queremos tanto y que además estamos pensando en un proyecto muy interesante para la televisión en el caso de nuestra universidad, que es justo conjuntar esfuerzos para que no estén disgregados todas las áreas de comunicación y que a partir de ahí nosotros podamos tener una televisora que tenga, por qué no, un impacto nacional y hasta un impacto internacional. Pensando nosotros en proyectos binacionales podemos alcanzar incluso esa estrategia de llegar al otro lado de, ahora sí que en el norte del continente, pero también a otros horizontes a nivel internacional. Muy orgulloso porque siempre nos han acompañado en todo momento, TV Nicolaita lo llevamos muy profundamente en el corazón y esperemos que en esta administración podamos coadyuvar a que con un nuevo proyecto en materia de comunicación, en donde digo podamos conjuntar muchos esfuerzos, ya tengamos una televisora propia, así como las que a nivel nacional se proyectan, el caso del Politécnico, el caso de la UNAM, tienen sus propias televisoras que nos encantaría que la Universidad Michoacana tuviera la propia. Un abrazo para todas y todos y estamos aquí en la Secretaría General apoyando con mucho cariño y estima a TV Nicolaita.